Hola amigos, buenos días, pues el gran día llegó, estoy a punto de salir del hotel, voy al barco, de hecho creo que ya están esperando a mi afuera, así que continúen viendo este video y no olviden darle like, vamonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y pues ya ahora disfrutarlo, creo que es un nuevo comienzo y nada se compara con él, créanme que el barco está enorme, no se compara nada con las fotos que se ven, si está bien enorme el barco, pero bueno aquí vamos, disfruten el video, sigue corriendo Gracias por ver el video Bueno pues ya ahorita ya entregué mis papeles, pues fue bien rápido, luego me acaba de decir esto el chico, no se los voy a decir porque tienen que hacer todo, pero bueno, realmente es bien fácil este proceso, ahorita nada más estamos esperando creo más gente para meternos todos, creo que ya adentro ya no voy a poder grabar, así que chicos, En serio, en serio, muchas gracias y compartan los videos y compartan los videos, porque más gente vea y vea que pues si se puede, no, todo depende de que tanto te esfuerces, gracias eh, compartan los videos